Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 25 de marzo del 2023. 40, 08, 35, 27, 02, 31, 39, 15, 05, 13. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal!